Ejército TV, todo por la patria. En cumplimiento de los fallos de la Corte Internacional de Justicia de 2007 y 2012 y el Tratado de Límites firmado entre la República de Nicaragua y la República de Honduras en el Mar Caribe y aguas afuera del Golfo de Fonseca el 27 de octubre de 2021, el Ejército de Nicaragua y las Fuerzas Armadas de Honduras del 1 al 12 de diciembre de 2021 han desarrollado importantes operaciones que han permitido ejercer pleno derecho de soberanía en nuestros espacios marítimos y fortalecer la seguridad, evitando la incidencia de actividades ilícitas, aportando a la seguridad nacional, regional y hemisférica. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. ¡Gracias! ¡Gracias!